Hola super, aquí estoy. Estoy que me subo por las paredes, porque yo estoy acostumbrada a tomar café y aquí no tengo. Y claro, yo no puedo soportar. Y soportar con estas compañeras aquí es imposible. Esta semana voy a nominar 3 puntos a Esmeralda, porque no hace nada, no me ayuda, me da guerra y me hace mucho que hablar. 2 puntos a Zafiro, porque tiene deberes y no los quiere hacer. Y ya me tiene insoportable. Le digo que haga deberes y no quiere. Dice que mañana y que mañana. Y dice que está aburrida, pues que haga deberes. Un punto voy a nominar a Irene, porque a mí ni me llama, ni cómo estoy. Yo sé que está trabajando, pero hija mía, no te cuesta nada un WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? Así es que esta semana están nominadas Esmeralda, Zafiro e Irene. Adiós.